2, 39, 6, 45, 60, 17 y 2, 39, 4, 40, 41, 04. Muchas gracias. Está cerca los centros comerciales, cerca el mar, cerca de tres salas, todas las ventanas, una piscina totalmente cerrada, es una casa muy nueva, tiene calentador de agua solar, tiene sistema de filtros del agua especiales, que no necesitan sal, no necesitan cloro. Está en un barrio espectacularmente bonito, el barrio, que está al frente de un canal, aquí al frente hay un canal con salida al mar, está cerca de las escuelas, cerca de los centros comerciales, en una zona espectacularmente bonita. Cualquier duda llamada a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. Peso, peso, yes, peso. México, peso. Peso. Tenemos una casa de venta, cuatro cuartos, dos... Tenemos una casa de venta, cuatro cuartos, dos... Tenemos una casa de venta, cuatro cuartos, dos... Tenemos una casa de venta, cuatro cuartos, dos baños... La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.